Madre Un día me pariste y un día me perdiste, aleluya Padre, yo que te adoraba, pero me abandonaba, aleluya Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya Que en la Biblia, muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Maestros, libres de mandamientos, atados sin aliento, aleluya Patria, dicen debo amarte, pero sin molestarte, aleluya Oro, todos mis ideales, no hay precio para nadie, aleluya En la Biblia, muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Tú eres el sol, yo la luna sola, tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida Hey Aleluya, tú eres el sol, yo la luna sola, tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida Madre, un día me pariste, y un día me perdiste, aleluya Padre, yo que te adoraba, pero me abandonabas, aleluya Libre, 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 libre de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya En la Biblia, muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Tú eres el sol, yo la luna sola, tú eres el rey, yo la corona Tú eres el rey, yo la corona, yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida Tú eres el sol, yo la luna sola, tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida Tú eres el rey, yo la corona, yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida Tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida